¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡En definición, un paraíso! Bueno, es lo más grande que la cuchara, conchita. ¡Eso es una fiesta de locos! ¡Eso es una fiesta de locos! ¡Eso es una fiesta de locos! ¡Pero yo soy el único que no estoy loco! ¡Yo soy el único que no estoy loco! ¡Nená, yo sé que mi letra es obscena! ¡Pero con ella es que pago la quincena! ¡Mujeres feministas, vamos a hablar sin tabujo! ¡Tú pones la cocha y yo te le flujo! ¡Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral! ¡Aunque seas inteligente o anormal! ¡Da igual, según Sigmund Freud! ¡La sexualidad rodea todo lo que soy! ¡Y un sexual es natural! ¡El mono con la mona como Animal Planet! ¡Espermatozoides como varios! ¡Como Discovery Channel! ¡Abran su mentalidad de Disney Channel! ¡Y maduren bailando hasta que te fracturen! ¡Lengo acólico así que te censuren! ¡Los liderados defensores del idioma! ¡Anticuados que no bailan, quietos como mumias! ¡Del club de los Smithsonian! ¡Si yo les caigo mal, pues bésenme el NIE! ¡El NIE! ¡El NIE! ¡N-I-E! ¡Entro en medio de... ¡El NIE! ¡Everdón y si mi letra es sucia! ¡Pero es que mi mente es flexible como gilanta de Rusia! ¡No entiendo esta canción pero la bailo como quieras! ¡Esto es una fiesta de locos! 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 ¡Si no llenas de agua el rancho! ¡No estás locos! ¡No se empozona ahí! ¡No se empozona ahí! ¡No! ¡Padre tuatsuoses! ¡Gracias! ¡Esto es un Study! ¡Pero es un Study!